La vejez ¿La vejez? ¿Qué cosa es la vejez? ¿Qué cosas son los años? Sin importar cuál es la edad, la práctica diaria de ejercicios resulta esencial para mantener elasticidad, fuerza y movilidad. Zahida, tu patología está estable y continúa trabajando que eso es lo que te mantiene a ti psicológicamente en ti. Lo único que te queda a ti es practicar y poner de tu parte que si no, imaginas de tú, no avanzamos. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. El amor es una cosa maravillosa, yo me sentía muy bien, pero bueno, tuvimos que prepararnos porque todo lo que comienza, termina. Con tres palabras y otra es pero, que eso es muy bueno, lo único que devino a ver. ¿Qué llamas fazer no hase suave de lavar a lavar, lavar a lavar... artisticos y otro que no se rellenan a lavar a lavar a lavar a lavar. la Varga y Paraguay,